Las Crónicas del Gremio Capítulo 13 Equipo de Observación de Dragones Ancianos, Wicademia y Ejército El Equipo de Observación de Dragones Ancianos es una de las instituciones más antiguas dentro de la organización del gremio. En ese sentido estamos hablando de cientos de años de antigüedad. Investigan el comportamiento de los dragones ancianos cuando estos aparecen en el ecosistema, pero en la mayoría de los casos solo se dedican a observar a los Weavers que habitan zonas remotas o desconocidas. Como mencionamos anteriormente, se dedican a estudiar a los dragones ancianos, pero no solo su ecología, sino también su etología o comportamiento. Existen muchos científicos en esta división que se preparan especialmente para observar a dragones ancianos en su hábitat natural, alertando al gremio de cualquier cambio en su conducta. Para ello utilizan principalmente aeronaves y globos aeroestáticos, con los que patrullan las zonas y asentamientos cerca del hábitat de estas bestias para descubrir su alimentación y hábitos reproductivos, que hasta el día de hoy, a pesar de sus esfuerzos, son un misterio. El cuartel general de esta rama de investigación está en Dundorma, y en esta ciudad se encuentra la mayoría del conocimiento sobre dragones ancianos que existe en el planeta. Para el estudio y observación de Wivens y dragones ancianos, se utilizan principalmente una serie de dirigibles, navegados por uno de los miembros más experimentados del equipo y que patrulla zonas específicas que les recomienda seguir los escribanos de paleontología o el gremio de cazadores. Estos dirigibles poseen todas las herramientas necesarias para la observación de las bestias y pueden estar en el aire durante muchos días. En muchas ocasiones, estos equipos de observación pueden predecir un ataque de dragón anciano o alertar al gremio sobre situaciones de peligro, por lo que el gremio toma en conocimiento la información y siempre trata de ser cauto en la toma de decisiones que involucren dragones ancianos, ya que la población puede entrar en pánico y crear un problema mayor. Para avisar oportunamente al gremio de cazadores de estos avistamientos peligrosos, el equipo de observación de dragones ancianos ha entrenado a unas aves especiales para llevar información de manera rápida y efectiva. La Wicademia El cuartel general de la Wicademia se encuentra en Berna. Esta institución se creó a partir de los escribanos de paleontología que estaban investigando una serie de fósiles de animales extintos. Durante este estudio visitaron Berna y decidieron crear en esa aldea la Wicademia, una institución que se dedicara a estudiar a los animales que son descubiertos en nuevas áreas del mundo o que son un misterio para el gremio. Si bien no posee la jurisdicción para investigar cualquier área, el conocimiento que ha adquirido a través de sus investigaciones son una muy buena fuente de información para el gremio y el equipo de observación de dragones ancianos. Al igual como ocurre con otras instituciones, existen cazadores de la Wicademia, personas expertas encomendadas a una multitud de misiones, en especial a recolectar información de women conocidos en zonas inexploradas o simplemente a descubrir la fauna de zonas que el gremio no ha explorado lo suficiente. Se podría decir que son los actuales aventureros la primera línea de investigación de ecosistemas nuevos, por lo menos en el viejo mundo. Las fuerzas militares Si bien las fuerzas militares se pueden asociar a soldados entrenados o en este sentido a cazadores especializados, la realidad no es así. Los soldados no son cazadores y no existen para combatir a bestias ni mucho menos dragones ancianos. Son pocos los lugares o imperios que poseen un ejército propiamente tal. Algunas ciudades que se conocen poseen fuerzas militares son Minegarde, Dundorma, Loklak y Meseporta. Como mencionamos anteriormente, los miembros de estos ejércitos no son cazadores y por lo tanto no poseen el entrenamiento ni las habilidades para cazar bestias. Son organizaciones que se dedican al control de la población y a cuidar los territorios de cada uno de estos reinos o ciudades. Otra función de los militares, que es muy importante, es llevar a las bestias a lugares adecuados para que los cazadores hagan su trabajo, por ejemplo a zonas despejadas o lugares abandonados. Al igual que las personas comunes, los militares también pueden pedir cosas especiales al gremio, donde los cazadores entran en acción, como eliminar alguna bestia cerca de una fortaleza importante o conseguir materiales de monstruos para crear su equipo. Los herreros reales crean las armas y armaduras de los militares. Estos herreros son generalmente humanos y trabajan con materiales comunes. Una de las armas más importantes en la lucha contra los Wyverns que han desarrollado estos herreros son los matadragones o dragonators. Solo en algunas ocasiones, el gremio se asocia con los militares y una de ellas es cuando estas fuerzas necesitan algún tipo de armamento específico, como por ejemplo, armas que posean estado de veneno o parálisis, creada a partir de bestias tóxicas, como el Gipseros. En otras situaciones, el ejército puede llevar a zona más alejada a bestias de gran tamaño para apoyar al gremio, como por ejemplo a Cantor o Kyoru Boru, para que los cazadores puedan combatir más tranquilamente y no poner en peligro la vida de civiles inocentes. Algunas aldeas y lugares remotos poseen sus propias fuerzas armadas, que defienden a los habitantes de women menores como Velocidroms o Kutkut, pero el gremio está en contra de estas agrupaciones y siempre recomienda a las aldeas pedir ayuda al gremio y dejar que los profesionales actúen a través de las misiones oficiales. Espero que les haya gustado estas crónicas del gremio. En el siguiente episodio revisaremos la historia de la Comisión de Investigación que descubrió todo sobre el Nuevo Mundo. Si te gustó el video, por favor suscríbete y sígueme en las redes sociales como Twitter o Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!